ELEGÍA CREPUSCULAR De Leopoldo Lugones Desamparo remoto de la estrella, hermano del amor sin esperanza, Cuando el herido corazón no alcanza, sino el consuelo de morir por ella, Destino a la vez, futil y tremendo, de sentir que con gracia dolorosa, En la fragilidad de cada rosa, hay algo nuestro que se está muriendo, Ilusión de alcanzar, franca o esquiva, la compasión que agonizando implora, En una dicha tan desgarradora, que nos debe matar por excesiva. ECO DE AQUELIA ANÓNIMA TONADA Cuya dulzura sin querer nos hizo, con la propia delicia de su hechizo, Un mal tan hondo, al alma enajenada. Tristeza llena de fatal encanto, en el que ya incapaz de gloria o de arte, Sólo acierto, temblando, a preguntarte, ¿Qué culpa tengo de quererte tanto? Heroísmo de amar hasta la muerte, Que el corazón rendido te inmolara, Con una noble sencillez tan clara, Como el gozo que en lágrimas se vierte. Y en lenguaje a la vez vulgar y blando, Al ponerlo en tus manos te diría, No sé cómo no entiendes, alma mía, Que de tanto adorar se está matando. ¿Cómo puedes dudar, si en el exceso de esta pasión, Yo mismo me lo hiriera, Sólo porque a la herida se viniera, Toda mi sangre desbordada en beso? Pero ya el día, irremediablemente, Se va a morir más lúgubre en su calma, Y más hundida en soledad en mi alma, Del llora tan cercana y tan ausente. Trágico paso, al aposento mide, Y al final de la alameda oscura, Parece que algo tuyo se despide, En la desolación de mi ternura. Glorioso en mi martirio, Sólo espero la perfección de padecer por ti, Y es tan hondo el dolor con que te quiero, Que tengo miedo de quererte así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!